¡Siente, Jack! ¿Qué tal va la tuya hipoteca? Pues no va a ir bien. Levo tres meses haciendo la retanga. ¿Y a tú? Levo un mes sin pagar la luz y cuatro con el agua. ¿Ya tienes pensado cómo solucionarlo? No, ¿y tú? Pues se me va a ocurrir prenderle una miqueta de diners en prens al banco que te enváis. Vale, esta nota a las doce y media con la ministeria en la casa al lugar. ¿Qué? ¿Tens bel plan? Sí, tú ves me de fago. Primer un tiro en la foralla. D'impuesto, vas a fer las cuentas de la gente y yo la caí suerte. ¡Escape! ¡Hay un atraco en plan! Irán con el mío coche. ¡Le han conseguido! ¡Tenen las perras! ¡Auto para ese coche! ¡Auto para ese coche! ¡Auto para ese coche! ¡Veis a la ciudad de la foralla! ¡No nos engancharán! ¡Ginga! ¡Vaixa el ajo! Me páis que todo esto se acaba aquí ¿Aún me hagan el dinero? Mételo debaixo del tuyo asiento y espalda en el coche ¡Ok! ¡Nos rendim! ¡Tos engancholaren en el que atrás! Ya veréis como tus pensad fer a la alargada como esta Ya tú ves que te van a cerrar Está ya la segunda vez Tornen estado perfecta Y si está ya la segunda vez te vas a escapar o te van a pagar la fiesta ¡Foi fugi! ¡Yafa! ¡Venga! ¡Se va a acabar la hora de minchar! ¡Cada un te lo hacen la suya! A la hora de la cena continúan charrando ¿Qué tienen de virolla? ¡Tran un leve esta cosa! ¡Así no estoy muy entregado! ¡A lo que voy es que cómo te vas a escapar! ¡Ah! En el camión de guardia te vas el dolent Cuando entran en la celda tuya les prens las claus Después fai a la sala de las lavaderas Fai hasta la caldera y sal está al puerto Después caminar que no te pillen las cámaras Has sentido ya tenen un gran plan No, creo que tendré que sacar al pobre Thor Solo aquí ve a él y total no es una sola cosa Tienes razón, monta yo ¿Han sabrán un fotío y sus matutados? Esta no nos estorbará más Thor, escape, viene con nosotros Voy Aquí ya tienen La suerte nos ha llegado el río Con esto ya no tenemos que preocuparnos de la hipoteca Supongo que aquí acaba todo Sí, cada uno por la nuestra cuenta Hasta un plazo Igualmente, a plantar fuerte Más o menos Amén Más gajoso Trabajoso Más o menos Más o menos Trabajoso 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 Gracias por ver el video.